La situación en Grecia, vamos a ver la situación de España, situaciones que están muy asociadas por la prensa y por la revista en los últimos tiempos. Dos millones y medio de personas sin trabajo sobreviven en España, no reciben ninguna prestación por desempleo. La mayoría de quienes aún cobran ayudas del Estado reciben sólo un subsidio asistencial y esa cobertura ha caído a niveles de hace una década. Hace tres años que perdió su puesto de trabajo, pero Julio Pérez sigue madrugando cada mañana. Ahora, para pasear a su perro, el único entretenimiento del día. Está casado y tiene dos hijos. Me siento mal porque, oye, soy una persona que he estado toda la vida currando y, oye, y de golpe y porrazo, ala, que te corten la rutina esa de estar trabajando todos los días, todos los días, todos los días, y de golpe y porrazo que te lo corten, pues ya te sientes... A mí me han partido. Esta familia recibe un subsidio de 420 euros al mes. Mariluz, enferma de fibromialgia, limpia en una casa con la ayuda de una sobrina. Yo es que ya no puedo trabajar. Y hago esta casa a la semana pues porque... para una ayuda y porque me ayuda la niña. Si no me ayuda la niña no podría ir sola. Aquí en la casa pues me lo hacen ellos. Yo nada más que hago la comida. Es el drama de los parados de larga duración. Personas que llevan más de dos años sin trabajo y sin esperanzas de encontrarlo. Que vas a una obra, no, vas a otra, no, vas a otra tampoco, ¿me entiendes? Y como no sea alguien que esté metido en la empresa o en la obra y hable por ti, lo lleva jodido, ¿me entiendes? Para ellos es muy difícil y para mí mucho más, para nosotros muchísimo más porque vemos cómo sufren nuestros hijos. Y eso es muy duro de ver cómo están sufriendo y que la impotencia de no poderles ayudar. Es que eso es una impotencia muy grande. Para esta familia es un problema poder pagar, por ejemplo, la factura del gas en invierno. Te desespera. Y hay veces que me desespero, por ejemplo, porque un día y otro y otro de... ¿Y qué hago hoy? ¿Me voy para aquí? ¿Me voy para allí? Y eso te va mirando, quieras o no te va, ¿me entiendes? El caso de esta familia no es un problema aislado. A la fecha, solo el 19% de los parados cobra prestación por desempleo. El resto sobreviven con un subsidio o no reciben ayudas. La tasa de cobertura a las personas en situación de desempleo ha caído a niveles de hace una década. Aquí, en este país, hay ya más de dos millones y medio de parados que no reciben ninguna ayuda pública. Vicent Montagud, Telesur, Madrid.